Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Hoy hablamos sobre el dossier de empresa y es que el dossier de empresa es un documento realmente imprescindible, obligatorio que deben tener todas las empresas, que ya sea que tengas montado en tu página web o en un documento en PDF creado desde cualquier lado para que tú tengas a la mano cuando las personas quieran acceder y conocer más sobre tu propuesta de valor. Y he de confesarles que el dossier realmente nos ayuda muchísimo. Hay muchas personas que pueden llegar a tu empresa que son netamente curiosas o que realmente sabes que no es tu perfil de cliente ideal y que aún así te están pidiendo información, precios y todo, pues el dossier de empresa cumple también esa función porque es un documento, digamos, completo, sí, estándar y que también marca la pauta de cuál es tu vara de precios de ahí para arriba. Entonces, ayuda muchísimo. Entonces, vamos a desglosarlo. Primero, ¿quiénes somos? ¿Cuál es ese grupo de profesionales que está detrás de la empresa? ¿Qué les motiva a hacerlo? ¿Cuáles son sus valores en los cuales tú crees como empresa? Luego, siempre, siempre, siempre deberíamos poner prueba social y dentro de estas pruebas sociales estarían pues las metodologías posiblemente propias que tú has creado con tu empresa, producto de ese conocimiento aplicado a ti mismo, a la industria, a otros clientes, ¿no es cierto? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos la metodología PRE y la metodología MIA. La primera, pues nos ayuda a qué significa prospectos recurrentes y escalables y esto lo conseguimos con nuestro sistema de prospección. Y la otra es la metodología MIA, marcas honestas, inteligentes y atrayentes. ¿Por qué? Porque buscamos siempre generar una identidad corporativa o de profesional relevante, ayudando, educando a tu potencial cliente, ¿no? Esto es una de nuestras metodologías. Pero, ¿qué más? Nosotros tenemos, deberías también poner en tu dossier las certificaciones, de dónde te has capacitado, demostrarle a tu público objetivo, pues, que eres una persona o profesional o eres un equipo. Conformas con un equipo de profesionales que realmente se ha capacitado y sabe de lo que habla, ¿no? Y también puedes identificar si tienes ya tus clientes, de dónde son estos clientes, si es que son internacionales en buena hora. Y si no, mira, si estás empezando, tampoco no pasa nada. Tú puedes ampliar esa cartera de clientes al inicio ofreciendo de manera gratuito a tu círculo cercano. Así se empieza. O haciendo alianzas colaborativas también, ¿no? Para conseguir esos primeros clientes. En todo caso, también ayuda muchísimo poner como prueba social las recomendaciones de tus clientes. ¿Qué dicen los clientes? ¿Qué resultados has conseguido tú mismo aplicando, pues, estos servicios para ti, ¿no? Y, pues, esto no necesariamente necesitamos un video. Cuando estamos hablando de prueba social, claro, lo que estoy diciendo es que puedes tener testimonios escritos por texto de las conversaciones que consigues por WhatsApp, por el mismo Instagram, cualquiera de las redes sociales. Por ejemplo, adicional de esto, los resultados que vas teniendo. Por ejemplo, en nuestro caso, siempre conseguimos captar list calificados sin publicidad por LinkedIn. Y nosotros tenemos el, digamos, el resultado fehaciente que muchos profesionales de manera diaria nos piden que les ampliemos cómo les podríamos ayudar en este propósito, ¿no? Entonces, las capturas de eso. Lo más también natural, porque esto refleja la autenticidad, ¿no? Si te has presentado en medios de comunicación en los cuales, pues, has aportado valor, también poner, esto ayuda muchísimo, el trabajo de relaciones públicas también. Y, claro, al final podrías poner ya un detalle de, si tienes varias unidades de negocio o no, el detalle de, pues, una lista de precios, ¿no? De cuáles son tus servicios y el rango referencial de cada uno de ellos. Porque, claro, unos serán estándar y otros dependerá mucho del proyecto en el que te involucres. En todo caso, el ya tener esta información ayuda muchísimo a la otra persona que está solicitando una propuesta y que luego veremos cómo armar propuestas inteligentes en las cuales no deberías demorarte más de media hora, si es lo que recomienda mi mentora. Pero que sí, efectivamente, solo para las personas realmente calificadas envías una propuesta detallada para las que no y que te siguen pidiendo información. Incluso, como decía al inicio, que tú creas que no es ese potencial cliente y que realmente está preguntando por preguntar, pues, y para no quedar mal y ser altamente profesional, tienes a la mano este dossier que ayuda muchísimo a complementar esa información. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.